Yo no sé ustedes que dicen, pasamos o nos devolvemos o nos quedamos. Yo digo que pasemos, vale el riesgo. Vean que hermoso. Para los visitantes, baños. Hay baños para la gente con incapacidad. Vean los árboles. Aquí están, veanlos. Y bueno, por aquí hay un mirador. Vamos a ir a ver qué hay en este mirador. Guau, vean. Bueno, aquí si quiere venir a echarse unas rancheritas, un Maluma Baby, me imagino que se para aquí. Se para aquí y aquí todo el mundo le aplaude, lo ve y se hace súper más famoso de lo que ya es. Aquí tenemos que es un anfiteatro, dice, anfitriatro de la India. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir hasta por allá, hacer el recorrido por allá. Esta que parece una casita, una parada de bus, pero es para sentarse, hablar, charlar, platicar, todo lo que ustedes quieren, para los niños, aquel lado. Me encanta, vean. Me encanta, vean aquella montañita que hay allá. Ahorita vamos a ver si llegamos hasta allá. y aquí vamos a venir hasta aquí bueno la idea de esto es recorrer las esquinas de cada lugar de estos, no dejar nada, no dejar ningún detalle no dejar ni un detalle para mostrarles a ustedes entonces vean, entonces de ahí vamos para allá, vamos a hacerle caso al sendero vemos unos nidos por allá vean ahí está la montañita a la cual vamos a trepar, a trepar ahorita vamos a ir hasta por aquí recuerda que son 14 manzanas 14 manzanas bueno vamos a trepar a la montañita que les había dicho vamos a trepar aquí para luego seguir con el recorrido vean vean ustedes la vista desde aquí vean wow bueno vamos a bajar por aquí vean aquí tenemos otro como mi anfiteatro para que ustedes vengan y demuestren todas sus destrezas o quieran venir aquí a hacer una fogata más que todo yo creo que es para eso una fogata esté ahí canten en familia receten lloren brinquen lo que a ustedes se les antoje está bonito el lugar me encanta hay mucho muchas partes donde puedas sentarte recrearte pensar leer ver videos todo lo que tú quieras hacer vean lo que está aquí sendero laguna de frayjanes wow dice precaución superficie resbaladiza riesgo de caída vean ustedes lo que hay aquí yo no sé ustedes que dicen pasamos o nos quedamos yo digo que pasemos vale el riesgo bueno vamos a pasar vamos a tomarnos el riesgo no creo que nos pase algo tampoco está muy alto la caída bueno vamos a ver ahora sí vamos a pasar todo bien oh my gosh wow uh pasamos lo logramos ahora sí vean listo ahí está lo hemos logrado gente vean otro sendero por aquí wow ahorita nos devolvemos vamos a ir vamos a ir por vamos a ir por aquí primero no sacar plantas del parque ya escucharon vean qué hermoso la verdad no sé ni para dónde agarrar hay tantos gente hay tantos senderos por aquí que no sé por dónde agarrar esto es hermoso pero es más hermoso hasta vean vean ustedes wow qué maneras vean aquí hay otra subiendo de allá es donde venimos vean esto dónde iremos a salir donde quiera vas a encontrar de estos ajá vienes cansado bueno siéntate ahí descansa luego siga su recorrido vean qué maneras wow aquí es donde uno decide o para allá o para allá o para dónde entonces aquí atrás mío tengo otro yo siento que debemos coger por este vamos a subir por aquí uno dos uno dos uno dos uno dos wow 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 una mariposa una mariposa una mariposa enorme vean 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 es enorme vean allá va allá allá vean 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 paró paró vean 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 se fue guau que maneja en que momento ven que linda es esa que anda ahí guau bueno parece que estamos saliendo otra vez hacia la laguna después de todo el recorrido que hemos hecho guau guau, vean ustedes vean que hermoso aquí de nuevo llegando a la laguna que cosa más hermosa vean ustedes vean que mero árbol vean que preciosura les voy a mostrar algo que me acaba de encontrar aquí que ha anonado la verdad vean nada más vi algo en este hueco y vean lo que hay ahí son huevos vean que maneja guau yo me imagino que deben de ser de patos que belleza vean por acá tenemos una cruz que no sé que querrá decir esa cruz pero vamos a subir aquí bueno regresamos otra vez a la laguna se nos fue un poco la luz pero bueno seguimos por acá grabando y me falta cosas por enseñarles no sé si ustedes lo verán pero eso que ustedes ven ahí negro negro así son puros peces vean que hermoso vean que belleza saben que belleza vamos a cruzar por aquí y por aquí tenemos las cabañas de frayhanes vean ustedes agua por aquí por acá bueno esto es parte también de lo que hay aquí que puedes venir a quedarte disfrutar también puedes acampar o te venís con varios amigos bueno te venís con cinco amigos pagan la mitad pagan cada uno lo que cuesta una noche y les sale sumamente baratísimo quedarse aquí vean ustedes imagínense nada más pasar una noche aquí frente a esto y con esta enorme vegetación que tienen ustedes aquí de fondo así vean vean ustedes la cabaña vean ustedes que hermoso gente están regando para que todo se mantenga bonito y hermoso como está bueno ahora les voy a mostrar la cabañita vean que hermosa que está es una belleza para venir a quedarse aquí con varias personas o bueno si quiere pagar bueno paga solo si viene se queda aquí o en compañía de alguien más vean esto es pura adrenalina pura adrenalina tenemos que pasar por aquí señor y ahí viene ahí está logramos pasar bueno vamos a seguir una de las cosas que me encanta a mí es capturar algunos diferentes tipos de entorno donde ando el lugar que belleza vean ustedes dice que servicios sanitarios por acá vean que belleza por este lado dice depositar los desechos de recolección respectivos aquí vean aquí y tenemos los servicios sanitarios por acá entonces vamos a dice que este es el de caballeros bueno vamos aquí los lavamanos con su distinto jabón bueno si se les antoja venir a recrearse aquí está vean vean que hermoso lugar si quieren venir a jugar oye el lugar está totalmente chido hermoso me encanta me encanta porque venirse para acá venirse un día completo pasarla bien a disfrutar traer que comer bueno aquí está el lugar vamos a meternos por acá ah vean ustedes hermoso vean oh vean veo por aquí wow y tenemos por acá una cancha de vean ustedes para la recreación ave maría vean esto vean el lugar vean que lindo vean 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 que manera vean si quieres venir a jugar basquetbol aquí está vean que belleza de hogar vean el árbol que lindo wow bueno vamos a darle para aquel lado allá vean aquí un pasamanos y por acá otra cancha para jugar béisbol o vólibol vean como le decimos a esto déjenlo ahí en los comentarios vean que belleza es hasta se me antoja hacerlo por aquí y si quieres jugar aquí al brinquito vean esto hasta que se le antoja a uno subirse ahí vean bueno bueno de aquí vean que hermosa vista de lugar y por acá tenemos una amiguita guindando una banana y este es el lugar por donde entramos gente señor visitante este parque tiene áreas protegidas le rogamos asegurarse de no permanecer bajo árboles que dan riesgo bueno bueno por acá tenemos unos animalitos señor pato una señora pata vean que hermosa esta planta que está aquí vean y los señores patos vamos a pasar por aquí tranquilos para no molestarlos están comiendo vean les echan también su comidita excelente bueno mi gente nos despedimos desde la laguna de fraijanes esto en alajuela espero que les haya gustado el video les grabé lo más que podía y espero que les sigan dando like por favor compártelo para que sigamos haciendo viajes de estos recuerden que estos Costa Rica no es otro lado entonces para todas las personas que no son de aquí también pueden venir y visitar este lugar entonces los dejo con estas hermosas imágenes del lugar